Con Fiverteli Flow te vas a divertir Aprovecha Flow más 100 megas, todo con un 35% de descuento por 12 meses Que este combo es el hit de la temporada Suscríbete al 0800 en 10.1.2.0.200 Más información en www.cdcfivert.com.ar Más información en www.cdcfivert.com.ar Más información en www.cdcfivert.com.ar Mirá, mirá el fuego que sale Vamos, boludo Mirá, boluda Esperar que te pasen la mayonesa, James Es como esperar que te mire el mozo para pedirle el agua